Con el objetivo de contribuir a un proceso de retorno y reintegración digno, integral y sostenible de los infantes y adolescentes migrantes, se inauguró en el Aeropuerto Internacional La Aurora la Sala de Bienvenida para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados y Unidades Familiares. Esta unidad cuenta con los espacios diseñados bajo el enfoque de respeto a los derechos humanos y en correspondencia con las necesidades del Gobierno en materia de asistencia humanitaria primaria para los menores y familias migrantes. Fueron remodeladas 164.86 metros cuadrados con capacidad de atender a 150 personas diarias. La extensión del módulo permite la instalación de cinco instituciones gubernamentales. En la actividad participó la primera dama de la nación, Patricia Marroquín de Morales, Todd Robinson, embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Jorge Peraza, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones en Guatemala, El Salvador y Honduras y demás funcionarios de gobierno y cuerpo diplomático. Poder sanarles a ellos en este salón por un momento todo lo que ellos han pasado en el transcurso de su viaje de ida y de venida. Cómo peligroso es el viaje a los Estados Unidos y regularmente está llegando a la gente y esto es parte de la situación. El costo de esta obra oscila a los 100 mil dólares. Como hemos indicado a lo largo del acto, este es un primer proyecto para atender principalmente niños, niñas y adolescentes. Tiene un proyecto más grande, Fuerza Aérea, donde se va a atender una población más amplia. También se van a atender niños, niñas y adolescentes, pero principalmente población adulta. Según las estadísticas de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, de la niñez no acompañada retornada entre enero y abril de 2017, fue de 1095, lo cual refleja una reducción del 52.7% en comparación con el 2017, de 2.317. De estos datos, un 72.3% son niños y un 27.7% son niñas. La busca de empleo y la reunificación familiar sigue siendo una de las motivaciones para migrar y el grupo étnico que más lo hace es el indígena, precisó la OIM. Para DCA TV informó Noe Pérez.